Yo no invité a alguien a decir, venga señor presidente de tal poder de la república porque tengo que negociar con usted nada. No, quiero conocer a la gente, quiero tender puentes, no lo hice en secreto. Había de todos los partidos políticos, bueno de casi todos los partidos políticos, diputados que trabajan en oposición unos a otros. Y oír hablar, qué ven, qué piensan, de dónde vienen. Conversamos, contamos chistes, negociamos algo. ¿Qué vamos a negociar, don Alessandro? Piense. ¿Qué vamos a negociar? Una reforma constitucional. Cuatro o cinco diputados tomándose un trago y un tamal. ¿Qué vamos a negociar? Podemos esperar más reuniones de este carácter social, privado o no oficial con otros representantes de los poderes. ¡Claro que sí! Yo tengo una terracita aquí, en mi casa. Nos sentamos allá en la terracita, viera qué bonito. Ahí llegan pajaritos y colibrís y cosas de esas. Soy una persona social. ¿Por qué no puedo invitar a quien a mí me nazca? Invitar a mi casa a tomarse un café o un traguito de algo. Si yo quisiera tener una reunión que yo quisiera que usted no supiera, que no lo quiero hacer, le garantizo que nadie se daría cuenta.